Muy buenas tardes, el día de hoy voy a cocinar un espagueti vegetariano, pero antes de dar los ingredientes quiero darles las gracias a todas las personas que se suscriben a mi canal y decirles que suscribirse es gratis. También darles la bienvenida a aquellas personas que se acaban de integrar a la familia, bienvenidos, gracias, gracias por los me gusta que me regalan, gracias por sus comentarios y por estar al tanto de la campanita para ver nuestras recetas por semana. También muchas gracias a aquellas personas que le dan compartir a nuestros videos. Ahora voy a dar los ingredientes de este sabroso y saludable espagueti vegetariano. Para empezar, mire, voy a usar espagueti delgadito, lo conocemos aquí como lingüini, es más fino que el espagueti regular, la varita. Voy a usar cebollín, voy a usar solamente el tallo verde, este pareciera cebolla cambray, pero es más cebollita de tallo verde que es cambray, porque la cambray viene un poquito más grande, la cebolla. En este viene muy poquita pieza de cebolla y más tallo verde, vamos a usar el tallo verde. Voy a usar zucchini o calabaza, jitomate, puede ser del jitomate chiquito o grande, siempre y cuando esté rojo para darle un poco de color a nuestro espagueti. Voy a usar ajo y voy a usar también hongos, los hongos yo los compre en lata, pero puede hacerlo también con hongo natural. Voy a usar queso provellón o queso de su preferencia en blanco también, mantequilla, aceite de olivo, queso parmesano, pimienta, agua, albahaca y un poco de sal. ¡Empezamos! Bueno, pues voy a empezar a picar o a rebanar el zucchini, le quité su tallo. Voy a empezar a hacer rebanadas, tengo días saboreándome este espagueti, lo traía en mente, ahora se me va a hacer. Las rebanadas van a ir no muy gruesas ni muy delgadas, lo voy a acompañar con un bolillo al horno. El bolillo se rebana, tipo como pan para capirotada, ya viene el tiempo de la capirotada. Y se puede acompañar con bolillo tostado al horno, le pone un poco de mantequilla, lo mete al horno y lo tostea. Y listo, voy a rebanar el zucchini de esta manera. El jitomate va a ir picado en cuadros y se va a poner a guisar casi al último porque queremos que esté crujiente. Y si le gustan mis recetas, que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Va a ir en cuadros. Le voy a dejar por escrito los ingredientes y las cantidades que usé en este rico platillo. Bueno, pues voy a empezar a cocinar el espagueti. El espagueti lo voy a echar entero. No le pongo aceite, yo me estoy al tanto de él con mi cuchara. Le bato. Es muy poca la porción. Y aunque fuera mucha, también no le pongo aceite. Solamente estoy al tanto de él batiéndole. Me espero hasta que hierve la agua. Y solamente agrego el espagueti. Pero es a su gusto. También hay personas que le ponen aceite y sal. Yo no, solamente agua. Pero sí, hasta que está hirviendo, se agrega el espagueti. Lo voy a dejar por alrededor de 10 minutos o hasta que esté listo. Bueno, pues mientras que se cocina el espagueti, voy a empezar a preparar las verduras. Voy a agregar mantequilla. Y un poco de aceite de olivo. Vamos a combinarlo. Y lo primero que voy a agregar va a ser ajo. Para que se guise, se sofríe un poco. Ya que las verduras que vamos a usar son muy rápidas de cocinar. Voy a empezar por el ajito. Ya una vez guisadito el ajo, voy a continuar con el sushi. Y esta cocina ya huele muy rico. Vamos a dejar que agarre su sazón. La mantequilla con el ajito. Hay personas que me están pidiendo comida vegetariana. Y claro que sí. Vamos a estar trabajando en ello. A mi mamá le gusta mucho comer verduras. Ya lo he mencionado en otros videos. Voy a agregar sal de grano al sushi. Vamos a agregar, si tiene el hongo fresco, también lo pasa por aquí. Yo ya que este viene de lata, lo voy a poner al último. Voy a agregar un poco de pimienta. Para darle un toquecito sabroso al sushi. Ya huele muy rico. Y así vamos a ir guisando nuestras verduras para que estén listas para recibir el espagueti. Voy a agregar cebollín verde. Y el jitomate como el hongo lo voy a agregar al último. Bueno pues las sushini ya están listas para recibir más ingredientes. Como en este caso voy a echar hongos. Voy a agregar jitomate. Le voy a poner un poquito de sal nuevamente. Sal siempre va a ser al gusto. Y un poco de pimienta. Un poco de albahaca. Son toquecitos nada más. Y voy a empezar a guisar un poco solamente porque me gusta el jitomate un poquito crujientito. Un poquito, no muy guisado. Para que le dé un sabor fresco a la verdura. O al platillo. Debido a que el hongo es de lata, voy a agregar espagueti. Y voy a guisarlo por alrededor de unos 5 minutos junto con las verduras. Y esto va a lucir hermoso. Miren el jitomate, el color que da al platillo. Voy a guisar muy bien por unos minutos las verduras con el espagueti para que agarre su sabor delicioso. Ya tengo listo mi pan. Ya lo metí al horno. Siempre va a ser al gusto. ¿Con qué lo quiere acompañar? A mí me encanta acompañar mis pastas. Con bolillo al horno. Con mantequilla. Y un poco de ajo. Y hay un sazonador que venden que es ajo, albacar o perejil, puede ser también. Y sal. Yo tengo el de perejil y es el que uso para arreglar mis panes cuando hago pasta. Ahorita vamos a probar esta sabrosa vegetariana pasta. O pasta vegetariana. Luce muy bien. Le voy a empezar a agregar queso provelón. El queso provelón yo lo rebané, lo hice tiras. Y el queso parmesano lo voy a agregar al último. Este es para que se derrita junto con el espagueti. Y de un sabor muy sabroso al momento de comerlo. El provelón hay que recordar que es para derretir. Y el parmesano es un poco salado. Es un poco parecido al cotija. Solo que el cotija lo usamos para las enchiladas, para los chilaquiles. Y el parmesano normalmente se usa para pizza, pastas, pero es igual de saladito. El provelón es para derretir. Ahora que ya luce así nuestra pastita, le voy a empezar a agregar queso parmesano. Ahorita la vamos a probar. Bueno, pues ahora solamente me queda probar este platillo vegetariano. Que es con pasta y zucchini. Luce muy antojable, déjeme decirle. Muy rico. Muy sabroso el zucchini con pasta. El hongo le da un sabor muy especial también, eh. Muy italiano. El saborcito. Aquí tengo mi panecito dorado. Súper delicioso. Pues espero les guste. Y yo me voy a seguir comiendo este espagueti vegetariano. Y les digo hasta el próximo video. Bye.